Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sin sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor Señor hemos venido Delante de ti Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar Que levantes tus manos A Él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo Rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Una vez más Vamos iglesia Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te lo ruego Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo El abrazo del Padre Una vez más En mí Sentir tus caricias Gracias Dios Tú nunca me has dejado Te amo rey Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Él es el demanda Él es el demanda Él es el demanda inder félix Él es el demanda Gracias por ver el video. Sana mis heridas, restáurame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia. Manda la lluvia. De tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia. Manda la lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, neighbours. Manda la lluvia, cerróame Señor. Levanta un cántico y comienza a decir Jesús Cambia mi vida, cámbiame Si eres tú, necesitamos más y más de ti Todo cambia mi vida, si quiero más Y más, y más, y más Y más, y más, y más Y más, y más, y más Dios manda su luz Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor Si eres aquí, y solo con toda convicción Diríselo fuerte Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estaba de tu Espíritu Aplaudimos esta fidelidad Queremos más de ti Queremos más de ti Más de ti Más de ti Ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Son tu gloria Santo Espíritu de Dios Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Más de ti 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 Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu gloria Más de ti Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción Te gemimos, trabamos Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción En mi aquí dispuesto estoy Más de ti Más de ti Más de ti Mí de salón Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Más de ti, Más de ti, Jesús, Más de ti, Espíritu, Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti, Más de ti. Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Que estar a tus pies, No hay lugar. Más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Que estar a tus pies. A tus pies, Arde mi corazón, A tus pies, Te entrego lo que soy, Es el lugar, De mi seguridad, Donde nadie, Me puede señalar. Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, Me levantaste, Y hoy me postro a adorarte. Más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Estar a tus pies, No hay lugar. Más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Estar a tus pies, No hay lugar. Más alto, Más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Estar a tus pies, No hay lugar. Más alto, Más alto, Más grande, Que estar a tus pies, Estar a tus pies, Y aquí, Permaneceré, Postrado 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 a tu pies, Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta Y no vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño De mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el tiempo 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 Amigos, uno, dos, y tres, ¡ah! Amigos, uno, dos, y tres, ¡ah! Que nos enseñaron a adorar, cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar, ¿alguien alguna vez cantó esta canción? Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlos Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, dógame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, dógame Sin dejar huellas Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El Maestro está aquí Si tú tan solo Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile Maestro Toca Jesús Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile Maestro, dógame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, dógame Sin dejar huellas Sin dejar huellas Sin dejar huellas Del ayer Maestro, dógame Sentir tus brazos hoy en mí Maestro, tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Tócame